no les hagas caso a los neutrales no les hagas caso no renunciemos al debate no renunciemos a discutir las cosas del país no renunciemos a poder entablar diálogos con personas que no están de acuerdo con nosotros y ser tercos en insistir en el proceso de transformación no nos cansemos, no renunciemos a eso porque nuestro espejo puede ser, y toco madera Argentina en unos años si descuidamos todos los elementos que hacen posible que sustentan esta transformación si renunciamos al hecho de que nuestros candidatos que se convierten en jefes de gobierno en gobernadores, en presidentas sean de la misma del mismo nivel o de lo más acercado al nivel que nos vacunó y que nos transformó que es López Obrador cualquier perfil que esté alejado de ese de ese nivel tan alto que tiene el presidente López Obrador lo tenemos que rechazar no me importa que me digan radical y que me digan lo que quieran se juega el futuro y el presente de este país todos los días y ¿saben qué? depende de nosotros somos la generación de la transformación somos la generación de la edificación de un país nuevo en toda su esplendor en toda su gloria en toda su edificación es un peso tan grande el que tenemos nosotros que es criminal imperdonable que nos fallemos no tenemos derecho a fallarnos y a fallarle al pueblo